El magnate inmobiliario Donald Trump decidió no participar en el último debate de aspirantes republicanos a la nominación presidencial antes de las primarias en Iowa. Denunciando una supuesta parcialidad de la cadena televisiva anfitriona, organizó su propio acto en simultáneo elevando la apuesta por su candidatura. Tienes que sacar la cara por tus derechos. Cuando te maltratan, tienes que sacar la cara por tus derechos. Pese a su boicot, Trump fue centro de atención en el debate, donde sus copartidarios le formularon diversas críticas. Favorito en el partido republicano, el millonario se ha caracterizado por sus ataques personales a los demás contendores y por salirse del libreto electoral. A la casa de votantes, todos los ojos están puestos en Iowa, donde dos aspirantes republicanos y tres demócratas buscarán el lunes los primeros puntos de las primarias.